Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Yo soy su amiga Abarcos y estoy muy contenta de poder compartir un vídeo más con ustedes. El día de hoy les quiero enseñar cómo comenzar una botella desde cero a través de la técnica de panel. Creo yo que si dominan esa técnica, cualquier cosa que ustedes quieran decorar les va a ser muy sencillo hacerlo. Además les va a quedar un trabajo muy parejito, muy limpio. Les va a gustar, estoy segura. Ahora, lo primero que vamos a hacer es, cuando tenemos nuestra botella, yo les sugiero que le den una limpiada con un poquito de alcohol. Esto para retirar cualquier grasa, polvo que pudiera tener la botella y que impida que el pegamento adhiera bien los cristalitos a la superficie que van a decorar. Una vez limpia, yo sugiero que personalices. Los stickers yo los hago en la máquina Cricut. No quiero decir que sea el único plotter que ustedes puedan conseguir, ni que sea el mejor, ni mucho menos. Simplemente les comento que es con la máquina que yo trabajo. Hay otras marcas de plotters en el mercado, como la Cameo, si no me equivoco. Que también tiene muy buenos comentarios. Y en un video posterior les voy a enseñar a usar esa máquina para todas aquellas que tienen dudas de cómo hacerlo. Para una botella de Don Julio 70, tienes un aproximado de 3 pulgadas y un cuarto más o menos para hacerlo. Tú puedes personalizar de manera horizontal, vertical, transversal, como tú gustes. Entonces, mi sugerencia es que lo primero que hagas es poner el nombre o la imagen que vayas a personalizar tu botella, el diseño que vayas a hacer, para que sepas bien qué espacio te queda para colocar tus cristalitos. Lo segundo que yo te voy a sugerir que hagas es poner la parte de enfrente. Les enseño. Este círculo es la segunda parte que tienes que hacer. ¿Y qué le vas a poner? Puedes utilizar el cristal que vas a usar para llenar toda tu botella. O puedes usar un color diferente como en esta botella. Incluso un tamaño diferente. Este es SS30 y toda la botella está llena. En su mayoría con SS20. Aquí también puedes colocar estoperoles si tú gustas. O no sé, ¿qué más se me ocurre? Cualquier cosa con la que quieras tú hacer este marco redondo lo vas a hacer. Ahí está. La tercera cosa que tienes que hacer después de eso es comenzar a pegar cristalitos. ¿Por dónde comienzo? Muy sencillo. Vas a comenzar por los cimientos como todo en esta vida. Si no tienes buenas bases no vas a poder hacer la parte de arriba. Entonces te sugiero que comiences a poner pegamento en toda la orilla de tu botella. En toda la orilla de la botella. Y tengas un poquito de paciencia y esperes a que se seque. Sobre todo si estás trabajando con cristalitos en tonos oscuros y estás utilizando tu resistol blanco. Porque este pegamento, ya les había comentado en el video pasado, tarda un poquito más en secarse. Si estás usando el E6000 va a ser muy rápido que seque. Mientras da la vuelta toda la botella para cuando regreses al punto de origen o de partida ya va a estar seco. Entonces ya que tengas la primer línea de abajo y que te haya quedado súper parejita. Porque te basaste en todo el margen de la botella. Vas a empezar a levantar los muritos. Entonces es como construir una casa. Me imagino. Nunca he construido una. Vas a empezar a levantar los muros. Y te va a quedar algo así. Todas las paredes las vas a hacer. Vas a marcar los márgenes de tu botella. Aquí está. Primer margen. Y así te vas a ir en cada cuadro. Ojo. Este margen no te va a servir para hacer el margen de este lado. Tienes que hacer el margen propio aquí. Por ejemplo. Aquí ven este margen y aquí ya comencé a subir este otro. Tendrás que hacer el propio cuadrado aquí. Vas a llenar todas sus paredes. Y así vas a ir sellando. Una vez que ya tengas todas tus paredes. Te sugiero que empieces entonces a pegar cristalitos en esta parte de aquí arriba. Aquí. Al margen de la etiqueta de tu botella. En esta botella que es de Don Julio 70. Viene con este listoncito negro. Este listoncito negro. Entonces eso no se le quita. Si tu cliente te da autorización de quitar el plástico de tu botella. Yo siempre lo solicito. ¿Por qué? Porque eso me va a permitir decorar la tapa. Que es un detalle que se ve muy bonito. Entonces ya tienes tus márgenes. Todos tus bordes. Esto te va a ayudar mucho a irte basando. A que tengas una base. A que tengas como una estructura ya bien hecha. Y lo único que vas a hacer es comenzar a rellenar. Y aquí es donde entra la técnica de panal. Que es lo que te quiero enseñar el día de hoy. Ya tienes tus márgenes hechos. Y entonces una vez que están sequecitos. Vamos a comenzar con la técnica de panal. ¿Y en qué consiste la técnica de panal? Es muy sencilla. Vas a colocar pegamento. El pegamento se puede convertir en tu peor enemigo. Tienes que aprender a ver qué cantidad sale. Cuánto seca. Pero es algo que tú vas a descubrir cuando tú comiences a trabajar. Listo. Entonces vamos a comenzar a pegar cristalitos. Con la técnica de panal yo les sugiero que comiencen. Miren la mayor parte de las superficies que ustedes van a decorar. Estoy segura van a ser con formas irregulares. Es decir no van a ser exactamente cuadrados. Exactamente rectangulares. Exactamente cilíndricos con la misma dimensión abajo que en la parte de arriba. Esta técnica te va a ayudar a que a pesar de que sean irregulares tus figuras o asimétricas. Puedas tú lograr que se vea hermoso tu trabajo. Como les explico ahorita enseguida y les va a dar un poco de risa. A lo mejor van a decir ay qué tonta. Pero en la semana hice algunos videos para algunas de mis clientes donde les explicaba esta técnica. Y les decía mira vas a poner dos cristalitos y en medio vas a poner otro. El punto fue que no sé si no me expliqué más bien yo o si mis clientas son como yo muy muy visuales y necesitaban como ver de una manera más clara cómo es que ir colocando los cristalitos. Por eso es que estoy haciendo este video. Bueno les voy a enseñar. Ok se pueden reír si gustan. Ya que tienen, parezco maestra de primaria, ya que tienen su primer línea seca. Esta hagan de cuenta que esta es la primer línea de cristales que ya les enseñé. Bueno pues entonces van a ir colocando la segunda línea de cristales que es esta verde. Y la van a colocar en medio de dos roquitas o de dos cristalitos que ya colocaron en su primer línea. No uno encima del otro. No. Uno en medio de dos. Van a ensamblar este cristalito entre estos dos. Este cristalito en la cunita que se forma al pegar estos dos cristalitos. Y así van a ir ensamblando. Hasta lograr algo así. Un banal. Aquí no hay espacios. ¿Se fijan? Si acaso se van a hacer espacios van a ser acá en las orillas. Pero eso no nos van a preocupar porque vamos a rellenar con cristalitos más pequeños. Entonces esto es lo que queremos lograr. La menor cantidad de espacios entre cristal y cristal. Y eso va a suceder solo ensamblando. Yo espero que esto sea útil. Bueno, entonces de manera práctica lo vamos a ver aquí. ¿Vieron que les enseñé mi primera línea? ¿Cierto? Bueno, aquí puse ahorita frente a ustedes mi segunda línea. Se fijan fui ensamblando cristal con cristal. O sea, no hay ni un espacio entre los cristalitos. Están perfectamente ensamblados. Y los de abajo no se mueven porque ya están secos. Solo es cuestión de paciencia. Vas a ir llenando líneas, líneas. Eso es todo. Es todo lo que vas a hacer. Irte hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba hasta llegar aquí. Una vez que termines este cuadrito, mientras vas aquí como las tres primeras líneas no vas a tener ningún problema. ¿Todo va a ensamblar? Perfecto. Pero, ¿qué pasa? Porque la botella se va haciendo más grande. ¿Te fijas? Entonces va a llegar un momento en que te van a ir quedando huequitos en las orillas. Huequitos. No te preocupes. Los vas a llenar con cristalitos más pequeños. Entonces, empiezo por acá a llenar o por acá. Ya tengo mi cuadrado. ¿Por dónde empiezo a pegar cristales? Empieza de en medio hacia los lados. De en medio hacia los lados. ¿Por qué? Porque tu botella se va a ir abriendo. Entonces, si empiezas de este lado hacia acá, te van a ir quedando muchos huecos, muchos huecos de este lado. Si empiezas de en medio, te va quedando todo el centro súper acomodadito y los huequitos te van a quedar en la orilla. Entonces, es mucho más sencillo. Entonces, vas a colocar pegamento. Ojo, lo que yo les estoy enseñando no quiere decir que tenga que ser así. Yo les estoy enseñando la manera en que yo hago las cosas, esperando que les sirva. Pero en cuestión de manualidades y de crear cosas, acuérdense que no hay como un camino único para hacerlo. Aquí depende mucho del estilo que tú quieras imprimirle a cada uno de tus trabajos. ¿Se fijan? Ensamblando perfecto. No hay huequitos. No va a haber líneas chuecas. Si empiezas de en medio hacia acá o hacia acá. Y así te vas a ir. Rellenando. La verdad es que es muy sencillo. Y mientras lleno esta segunda línea para que vean el resultado. Déjenme les platico. Que estoy muy contenta y me siento muy halagada por todos los comentarios tan bonitos que me han hecho en mis otras redes sociales. En Instagram, en TikTok, incluso en mi WhatsApp. Hay muchísimas mujeres allá afuera de verdad que están pensando en con qué negocio emprender, en qué hacer para ocupar su tiempo. Sobre todo ahorita con esto de que no termina la pandemia. Y otras tantas están pensando en un negocio que les permita estar en casa con sus hijos. Que no tengan la necesidad de salir a trabajar fuera. Y también hay muchas como yo que a lo mejor no tienen la necesidad de salir a trabajar, pero que se quieren sentir productivas. Que no quieren estar nada más en casa cuidando un bebé. No porque tenga nada de malo. No hay nada que yo ame más en esta vida que cuidar a mi hijo. Pero también tenemos que cuidar la parte de sentirnos bien nosotras. De sentirnos productivas. De sentir que podemos seguir haciendo otras cosas. Incluso cuando estamos en casa o cuidando de un bebé. Yo a mi bebé no lo llevo a la guardería. Por lo mismo de la pandemia. Lo estuve llevando el año pasado. Y la verdad es que se enfermó y lo saqué. Me sentí culpable porque se enfermó en la guardería. Y dije no más. O sea, necesito hacer algo yo en casa. Que me haga sentir a mí productiva. Que me esté dejando a mí un extra. Que yo produzca recursos. Y que me haga sentir a gusto. Y además que yo no pierda contacto con la gente. Yo este trabajo lo venía haciendo ya de hace tres años atrás. Pero yo nunca había... No había como exteriorizado mi trabajo. ¿Ves? No había como publicado mi trabajo. Eso es lo que quiero decir. No había publicado mi trabajo. Entonces dije, bueno, pues voy a comenzar a publicar mi trabajo. Voy a comenzar a hacerlo público lo que yo estoy haciendo. Porque lo venía haciendo pues para amigos, para familiares cercanos, para uso personal y así. Ya otro día les contaré en qué otros negocios ando. Miren, quiero que vean esto. ¿Se fijan cómo van ensamblando los cristalitos perfectamente? ¿Se fijan cómo no hay huequitos? ¿Ven? Pero también quiero que vean esto. Que llegando a las orillas, aquí hay un huequito pequeño. Que no vas a poder llenar con esta piedra. Esta piedra es SS20. Aquí no cabe un SS20. Pero a lo mejor aquí sí cabe un SS16, un SS12, un SS10. Un SS6 está muy grande este pedazo para que le quepa un SS. Va a quedar mucho espacio alrededor. Entonces, lo que yo quiero que vean es esto. ¿Se fijan qué bonito, qué limpio va quedando? Conforme van subiendo, esto se va a ver súper bonito. Cuando terminen su primer pared, yo estoy segura que se van a ir enamorando de su botella. De aquí le van a brincar al siguiente cuadro, al siguiente cuadro. Y el frente, ya habíamos dicho que ya teníamos esta parte hecha. El frente déjenlo para el último. Ahí se pulen, se lucen, que sea la cosa más bonita porque es el frente de la botella. Oye, Montse, se me olvidó hacer los marcos. Ya comencé a hacer mi botella y empecé a pegar piedra. Me desesperé. O cuando veas este video, quizá ya empezaste a pegar piedra y digas, ¡Ay, se me olvidó hacer los marquitos! No te preocupes. No pasa nada. No pasa nada. Esta es una sugerencia para que te sea mucho más sencillo. Así solo vas a rellenar, rellenar, rellenar. ¡Ay, ya la moví! Lo siento. Pero no pasa nada. Todo se puede corregir. Oye, Montse, pues no le hice los marcos. Y ahora, ¿qué voy a hacer? Es que dijiste que primero hay que hacer las orillas. Sí, sí, dije eso. Pero eso no quiere decir que no puedas hacerlo de otra manera. Te voy a enseñar. Esta botella, por ejemplo, ya la personalicé. Eso sí te sugiero que lo hagas al principio para que trabajes más cómodo. Así nada más vas a respetar este espacio que vas a diseñar al principio o al final de tu botella, como tú gustes. Puede ser que tú lo primerito que hagas es pegarle piedra al nombre. ¿Está bien? O puede que lo dejes al último. Está bien. Nada más sí pégalo al principio. El sticker, déjalo pegado al principio para que sepas dónde va a quedar y cómo va a quedar. Y el espacio que debes respetar. Bueno, en esta botella que te estoy enseñando, no tengo márgenes. ¿Te fijas? Ni uno solo. Lo que sí tengo, que te recomendé desde la botella pasada, es la base. ¿Te fijas? Aquí acabo de pegar estos cristalitos. Entonces están frescos. Pero te fijas cómo tengo la base. La primera línea sí está hecha en toda mi botella. Ahora, si la vas a hacer así en esfiral, si no quieres hacer primero los marcos, dices, no, ay, es que se me olvidó. O, ay, no se me hace padre. No, no me hallo. Lo que tú quieras. El pretexto que tú quieras. Entonces, esta es una segunda opción de cómo comenzar. Puedes comenzar a hacerlo en esfiral. En esfiral. Te van a quedar huequitos igual que en el otro. Sí, los puedes ir llenando en el momento que vas haciendo tu esfiral. O lo puedes llenar al último. No pasa nada. Te enseño un ejemplo. Yo esta la hice en esfiral. No la hice haciendo los marcos primero. Todavía no la termino. Es una botella que apenas voy a entregar. ¿Te fijas? Todavía hay muchos huequitos aquí. Entonces, te fijas, aquí hay huequitos. Pero todo esto está perfectito. ¿Sí ves? Esos son huequitos normales que van quedando. Todo esto son huequitos que tengo que rellenar. La subí a mi TikTok y no faltó quien me dijera, ¿por qué no vas? Deberías ir rellenando los huequitos porque si no vas a manchar la piedra. Para eso existen los tamaños de piedra. No, no se estresen viendo esos detalles. Ni se preocupen. Todo tiene solución. No se preocupen. Lo puedes ir haciendo así, mira. Si vas a hacerlo así en esfiral, te voy a dar un tip. Comienza siempre de una esquina de la parte de frente. No comiences en la parte de atrás hacia tu esfiral. No comiences en la parte del medio. No, no lo hagas. Si lo comiences a hacer aquí en la parte del medio, te van a quedar todos tus huequitos aquí. La parte feita te va a quedar aquí. O la parte que tienes que rellenar con piedra más pequeñita. Entonces, la frente es lo que más hay que cuidar porque es la imagen. Es lo que va a ver el cliente primero. Entonces, ¿dónde te sugiero que comiences tu esfiral? Aquí, en una esquina. En una esquina. O en esta parte de acá. Pero nunca en medio. O acá. Sí, para que cuando llegues y cierres la cadena, la cadena la cierres acá. Y si quedan huequitos, queden por acá. Los vas a tener que rellenar. Los vas a poder rellenar. Sí, claro. Pero que no te queden enfrente. Que te queden lo menos que se pueda en la parte de enfrente. ¿Te fijas? Quiero acercar aquí. ¿Te fijas cómo con esta técnica de panal? No hay muchos huequitos. Están súper bien hechecitos. ¿Te fijas? Están bien ensambladitas. Estos huequitos son normales. Aquí le metes una SS16. Y igual, se acabó. Entonces, aquí solamente es irte así. Y acá. Es lleno primero uno. Lo dejo todo terminadito. Lleno mis huequitos. Y hasta entonces, me brinco al otro. Lleno completo otro. Lleno mis huequitos. Me brinco al otro. Perdón, me brinco al otro. Al último agua, el de enfrente. Y lo último que voy a hacer ya para finalizar mi botella va a ser esta parte de aquí arriba. Que también la voy rellenando. La puedo rellenar así. Me pongo el cuadrado que ya dejé marcado aquí. O incluso, si te fijas, la misma botella aquí tiene unos bordecitos. Puedo rellenar estos bordecitos e ir rellenando mis triangulitos. ¿Cómo? Te voy a enseñar una botella donde se notan más claros esos bordecitos. Esta. Esta botella es muy cuadrada y muy amplia. Muy cómoda para decorar. ¿Te fijas? Lo primero que hago es hacer mis marcos. Hacer mis marcos. Hacer mis marcos. Esta es una botella que yo tengo como muestra. ¿Ok? No es una botella que esté haciendo ni nada. La tengo solamente como muestra. Mi marco de enfrente. En ese S30. Aquí les enseño como yo. Esta es otra técnica. Se las quiero enseñar después. Pero se las voy a platicar ahorita. Aquí no hay técnica de panal. ¿Te fijas? Esta es mi favorita. Así es como a mí me gusta hacer las botellas. Pero este es algo que yo le pongo. Tú le puedes poner tu propio estilo. Como tú quieras. Como tú gustes. No hay una regla para hacer esto. Yo hago florecitas. Aquí en todo esto hay muchas florecitas. Comienzo con una piedrita grande. Y voy haciendo florecitas alrededor. Florecitas. ¿En qué orden? En ninguno. Te voy a enseñar cómo. Aquí supongamos que ya está personalizado. Bueno, lo voy a hacer en esta parte de aquí. Que está clear. Para que lo notes mucho mejor. Y voy a excederme un poquito en pegamento. Pero lo que quiero es que veas. Cómo lo hago. ¿Ves? Y lo que voy a hacer es hacer una florecita. Sí me excedí en pegamento un poco. Debe ser menos pegamento. Este pegamento blanco rinde muchísimo. También el E6000 les va a rendir mucho. Este alcanza para hasta... Hasta tres botellas. Dos botellas y media más o menos. Hay que dar una florecita. Bien ahogada en pegamento. Está excedido porque quiero que veas. ¿Ves? Bueno. Oye, Monse, pues así es como yo pongo el pegamento. Se me ahogan todas las piedras. No te estreses. No te estreses. Lo vas a lograr con el paso del tiempo. Se te ahoga en este pegamento. No te preocupes tanto. No se va a manchar mucho la piedra. Y que retires algún exceso va a ser muy sencillo. Si se te mancha con este, aquí sí vas a tener más problema. Listo. Y de aquí lo único que yo empiezo a hacer es ir poniendo roquitas. Ensamblando roquitas o piedritas o cristalitos. Como tú le quieras llamar. Y ahí vos haciendo como círculos hacia afuera. Ah, pues mira. Aquí había colocado una florecita. Aquí coloque otra florecita. A veces coloco cuatro o cinco. Y lo que voy haciendo es ir rellenando estos espacios. Y va quedando así. Y así me voy. Hasta que relleno todo. El resultado es este. Y coloco piedritas de todos los tamaños. Aquí tengo SS30, SS6, SS10, SS3, SS12. A mí me encanta como se ve así. Me fascina. Pero es algo que me gusta a mí. No quiere decir que te tenga que gustar a ti. Ahora. Oye, pero personalizar. ¿Qué letra? ¿Qué tamaño de piedra uso para las letras? Depende qué tipografía utilices. Puedes ponerte. Fijas, aquí está más delgadito y aquí está más grueso. Quizá yo voy a utilizar aquí 16 o 12. Y en esta parte de aquí 10. En las partes más delgaditas 10. Incluso 6 en esta parte que casi no tengo espacio. Ahora bien. Oye, yo quiero hacer un termo. A mí las botellas no me interesan. No pasa nada. Lo primero que haces es pegar tu sticker o personalizar tu termo. Lo siguiente es comenzar a pegar tu cristalito en las orillas. En las bases. Y después vas ir rellenando. Con la misma técnica de panal te va a quedar súper bien. ¿En qué medidas hacemos una botella para las que van comenzando? Una botella yo te sugiero. La puedes hacer en la medida que tú quieras. Pero yo te sugiero que la hagas en SS20. Un termo te lo sugiero en SS20. Si es un termo pequeño te lo sugiero incluso en SS16. Va a ser un poco más tardado. Pero luce muy bonito el SS16. Te voy a enseñar un tequilero. Este está hecho con la técnica de panal. ¿Te fijas cómo no hay espacio? Si se ve muy bonito. Este es SS16, este cristalito. Este otro es SS20. SS20, SS16. Luce mucho el SS16. Pero es un poquito más de piedra y un poquito más de trabajo. Los termos igual. Vas a llenar primero todo el círculo. El círculo. Y después vas a ir rellenando. De abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo como tú gustes. No pasa nada. Lo puedes llenar como sea. Mientras tu técnica sea buena no importa. Si vas de abajo para arriba, de arriba para abajo. Nada más que tengas tus márgenes bien hechos. Para que cuando llegues acá. No cierres, te queden las piedras así. Sino que ya tengas una bandita al final. Para que se vea bonito. El cintillo este ya tiene que estar hecho. El cintillo este tiene que estar hecho. Y ten paciencia. Una vez que pongas tu primer línea de roquitas, de cristalitos. Ten paciencia que se seque. Y después comienzas a pegar tu segunda línea. O tu tercera línea. Ya cuando vas avanzando. Que tus líneas de abajo ya están bien secas. Proponerte un ejemplo. Lo voy a hacer aquí. Pones pegamento. En el otro estaba poniendo pegamento blanco. Puedes usar el pegamento que tu gustes. El blanco o el de 6000. Ya puse pegamento. Ahora voy a colocar mis cristalitos. Voy a ensamblarlos en la línea de abajo. Te sugiero que si tú quieres esto para negocio. Tengas todas las herramientas necesarias para hacerlo. Para que se te haga más fácil. La aplicación de los cristalitos. ¿A qué me refiero? Yo en el video pasado te decía que incluso puedes pegar cristalitos con una ceja. Una pinza para las cejas. Pero va a ser más tardado. En cambio con un lápiz de wax va a ser mucho más rápido. Colocas tus cristalitos. Y puedes hacer esto. O esto. Irte cerciorando que queden bien pegaditos. Vas a aplanar hacia abajo un poquito a presionar. Hacia atrás. Hacia el cristal. Y un poquito. Hacia abajo. Hacia la línea de abajo. ¿Para qué? Para que ensamblen bien. Tú te puedes ir fijando que todos vayan quedando bonitos. Que todos vayan quedando bien hechecitos. Porque se te pueden mover los cristalitos. Porque a veces vamos trabajando a la carrera y no nos damos cuenta. Tenemos algún descuidito. Por lo que sea. Mi sugerencia es que cada que termines de hacer una línea. Te regreses un poquito y te des un minutito. 30 segunditos para presionar tu línea hacia atrás y hacia abajo. Que queden bien apretaditos. Y eso va a permitir que no haya tanto espacio. Listo. Yo espero que te haya servido. Te voy a enseñar en el siguiente video a usar la máquina Cricut. De una manera muy fácil, muy sencilla. Y claro. Solamente te voy a enseñar a imprimir tus stickers. O tus diseñitos pequeños. Te pongo un ejemplo. En este. Aquí. Hay un tomate. ¿Verdad? Este lo imprimí en la máquina Cricut. Entonces te voy a enseñar a hacer ese tipo de cositas. Este tipo de diseños pequeñitos. La máquina Cricut tiene una infinidad. Perdón. De funciones. Yo nada más te voy a enseñar esta parte del vinil. De momento nada más te voy a enseñar eso. Para que puedas personalizar tus termos. Tus tequileros. O tus botellas. Tus gorras. Entonces. Muchísimas gracias. Yo te agradezco. Si te gustó este video. Por favor dale like. Suscríbete por favor. Y déjame saber tus dudas. Tus sugerencias. Yo las recibo con mucho cariño. Y todas tus inquietudes. O algún video que te gustaría que yo hiciera para ti. Para que se te haga más fácil este trabajo. Muchas gracias por todos sus comentarios. Y quiero hacerles una invitación última. Te quiero invitar a ti que me estás viendo. Que si tienes las intenciones. Las ganas. El deseo. De emprender en este negocio. O en cualquier otro. Arriesgate. Te. Gracias.